¡Eso! Ahora me quieres echar al olvido Y tan tranquila dicen que vas a estar Que todo ha terminado Ahora me quieres quitar el cariño Eres consciente, ven que todo te di Y me pagas así cuando te estoy amando Ay, mírame bien Que si de pronto he llorado y es por ti Que si de pronto he perdido la razón En tu amor fueron los tragos Póngeme bien Que si de pronto el amor se oye mi voz Seré el lamento que de mi corazón Sin querer se ha escapado Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma No, 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 no Ya no te importa lo que se resuelve Y aunque la gente me está viendo reír Tú sabes que es por ti, tal vez me estoy muriendo Ay, mírame bien Que si de pronto he llorado y es por ti Que si de pronto he perdido la razón En tu amor fueron los tragos Póngeme bien Que si de pronto el amor se oye en mi voz Seré lamento que de mi corazón Sin querer se ha escapado Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma Yo pregunto a Dios Si lo que quieras en tu vida será Si el sueño que nunca pude realizar Era seguirte esperando Y así llorarás Cuando de pronto alguien me diga de mí Que felizmente ya conseguí otro amor Que te estoy olvidando y es dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma Tengo una casa grande y yo estoy contento Un coche muy lujoso y estoy contento Dinero por los bancos mil intereses Pero no tengo a nadie que por mí desea Yo tengo una cabaña y yo estoy contento Un coche muy lujoso y estoy contento Dinero por los bancos mil intereses Pero no tengo a nadie que por mí rece Necesito ya un amor, necesito ya un amor ¿Para qué quiero tristezas si no tengo tu corazón? Necesito ya un amor, necesito ya un amor ¿Para qué quiero tristezas si no tengo tu corazón? Al gato gringo para líderes, presidente, campote Dime el agua y el mar, sí Tengo una casa grande y yo estoy contento Un coche muy lujoso y yo estoy contento Dinero por los bancos mil intereses Pero no tengo a nadie que por mí desea Yo tengo una cabaña y yo estoy contento Un coche muy lujoso y yo estoy contento Dinero por los bancos mil intereses Pero no tengo a nadie que por mí rece Necesito ya un amor, necesito ya un amor ¿Para qué quiero tristezas si no tengo tu corazón? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bésense, bésense, bésense Bésense, bésense, bésense Si te quieres y tú no adoras, ¿por qué no corres hasta el altar? Y conocer a tu padre lindo, pues a besarte cada vez más Y que la vida con alegría nos da todo felicidad Y si no te vas a dar un besito, todo es mal, tú no te lo verás Bésense, bésense, bésense 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 ¡Gracias!